Amén. Preciso volar para alcanzar, reventarme en el suelo. La gravedad es inevitable. El otro día pensé renovarme de alas, pero en este mi país ya no sopla el viento. Tendré que aguantarme en hilachas de sueño, rebanar mi cuerpo y repartir pedazos perversos de cabeza al sol. Lastimada de piel, amontonaré canciones de poros abiertos. Así las cuerdas del silencio vociferarán mi nombre. Y enroscada en el punto de fuga del vértigo que me acecha, abriré los vestigios de mi pecho para que una bandada de palomas me tirotee el espanto. Solo me quedará esperarte, esperanza, hilachada, colgando del miedo de sentirte lejana. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias.